Tengo un sombrerito nuevo que traje de la ciudad Lo tengo bien guardadito porque se puede mojar Le gusta mucho rosarlo y me lo quiere quitar Y cuando yo me lo pongo todos lo quieren gozar Ay mi sombrerito, este es un color rodito Ay mi sombrerito, lo tengo bien guardadito Y cuando yo me lo pongo todo se lo ven bonito Ay mi sombrerito, este es un color rodito Me gusta mucho amarilla y me lo quiere quitar Si quieres que se lo ofreste, así te lo puedo dar Pero quítate el abrigo pa' que lo puedas gozar Este lindo sombrerito que tiré de la ciudad Ay mi sombrerito, este es un color rodito Ay mi sombrerito, lo tengo bien guardadito Y cuando yo me lo pongo todo se lo ven bonito Ay mi sombrerito, este es un color rodito Tengo un sombrerito nuevo que traje de la ciudad Lo tengo bien guardadito porque se puede mojar Le gustó mucho a Rosalba y me lo quiere quitar Este lindo sombrerito que traje de la ciudad Ay mi sombrerito, este es un color rodito Ay mi sombrerito, lo tengo bien guardadito Y cuando yo me lo pongo todo se lo ven bonito Ay mi sombrerito, este es un color rodito Ay mi sombrerito, este es un color rodito Ay mi sombrerito, este es un color rodito Gracias, gracias Oye, dijeron que era el sombrerito Ay mi sombrerito Gracias.